El resplandor, voz del comercio y tu comunidad, presenta Últimas Noticias. Tras permanecer por 13 días de gira por la India, Francia y Miami, el presidente Leonel Fernández regresó anoche al país junto a la primera dama Margarita Cedeño de Fernández. El mandatario llegó en un avión privado por el Aeropuerto Internacional de las Américas a las 8 y 45 de la noche. El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Salarial, Rafael Abreu, solicitó que el Ministerio de Trabajo convoque de inmediato a un diálogo entre el gobierno, el empresariado y los trabajadores con el propósito de establecer un pacto que conlleve un aumento salarial de 25 y 30% en el mes de marzo. El sindicalista solicitó que el 30% del aumento se establezca en los salarios mínimos y el 25% en la escala superior al mínimo. La jefatura de la Policía Nacional informó ayer la cancelación y el sometimiento a la justicia del mayor Cristino Batista Roa y la teniente Fernanda Julieta Urbaez, ambos implicados en el atentado contra Jordi Veras de Santiago y otros 44 oficiales superiores y subalternos, suboficiales y alistados. Dos hombres fueron ejecutados a balazos y sus cuerpos incinerados se encontraron en una carretera que comunica al barrio Ureña del kilómetro 19 de la autopista Las Américas con la avenida Ecológica, cerca del sector denominado Los Farallones. Por otro lado, el brillante médico Jean-Louis Sebat, cirujano plástico, lanzó la voz de alarma. Los teléfonos móviles son responsables de las arrugas en las mujeres jóvenes. El ámbito meteorológico estará bajo la incidencia de un sistema de alta presión localizado en aguas del Atlántico Norte y la incursión de aire seco y estable hacia el territorio dominicano. Sin embargo, los vientos predominantes del este generados por este sistema continúan arrastrando nubosidad hacia el país, dando lugar a la ocurrencia de lluvias débiles, especialmente sobre algunas localidades de las regiones noreste, sureste y cordillera central. En ocasiones, los vientos se tornarán de este sureste, provocando un incremento en las temperaturas, principalmente durante el día. El resplandor, poder de venta y comunicación, presentó Últimas Noticias.